¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias y seguítas! ¡Wà, tío! ¡Justo se me ha acabado! ¡Nos ha tocado un especial!! ¡Esas ondas que lanza Azul celeste! ¡Eso quita! No sé en este nivel lo que hará pero... ...me acribilla completamente. Vamos a darle ahora ¡Oh, fijaros! ¡¡Madre mía! Me he quedado ahí Me ha matado Entero Completamente Buah Vaya pérdida de tiempo Que he tenido ahí Lo que os decía No sé si A los demás personajes También De cuerpo a cuerpo O los que No, tío Madre mía Lo que me ha quitado Vamos a por una esferita de vida Qué pena Porque le habíamos empezado A quitar bastante de vida ya Tengo que tener Mucho cuidado con ese Ataque Vale A por él No Fuera de ahí Fuera, fuera Bien Ahí está Acabado Y justo había lanzado otra vez El hechizo Perfecto Madre mía Lo que me ha tirado por aquí Vamos a ver Recogemos guantes de set Un peto legendario Hacha Sombrero de mago Perfecto Y vamos a hablar ya con Ursi Aunque bueno Con el nivel Este actual De la falla Fijaros que estos ya los tengo A nivel 53 No sé si los 3 No, mira Esta justo la tengo de 52 Vamos a intentar entonces Subir alguna otra Que podamos subirlo al 100% ¿Cuál está? La de Corona de rayos Parece que era Esta que podíamos subir Ya la de sentenciar También podríamos utilizar No recuerdo cuál era La de Ahí está creo que es Corona de rayos La tenemos en 3 Esa puede ser que nos venga bien Pero subido a bastante de nivel Así que vamos a subir Vamos a ir subiendo Poco a poco Mientras estamos haciendo Este tipo de fallas Y así vamos Teniendo todas Todas las gemas Y podremos probar Las diferentes combinaciones Bueno, vuelta entonces Para la ciudad Bueno, y listo Con esto hemos acabado la falla Ya habéis visto Hemos tardado unos 7 minutos 7 minutos 20 Por lo que hemos visto ahí En la descripción Al cerrar la falla Podríamos haberlo hecho Bastante mejor Porque nuestro récord personal Está en 6.20 incluso Pero bueno, ya habéis visto Que vamos bastante sobradetes Con el tema de la falla Del nivel 40 Es equivalente a Tormento 9 Y nos ha tocado De legendarios Lo siguiente Pues eso De tal rasa Pero ni siquiera son Ancestrales Como ya veis Ninguno de estos Pero bueno Por aquí tenemos Pues lo acabaremos fundiendo Y con las esquirlas Que vamos consiguiendo A ver si tenemos suerte Con cada la Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Como siempre os digo Si es así Acordaros del like El dedito para arriba Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto